3.1, ¿todo bien? Manuel, buenas noches, sí, todo muy bien. Todo muy bien en el contexto en que estamos, pero muy bien por favor. Bien ahí. ¿En Carlos Paz o todavía en Córdoba? No, en Carlos Paz, estamos en Carlos Paz. Bien ahí. ¿Le gusta Carlos Paz, Lorena? ¿Cómo? Si te gusta Carlos Paz, digo. Sí, por supuesto. Yo soy carlospazense por adopción, porque en realidad vivo acá del 2005. Sí. Yo me crié en Córdoba y uno siempre pude como este afecto para con Carlos Paz, conozqué Mariano acá y fue una decisión siempre futura para el nuevo vivir y por suerte se concretó. ¿Qué familia exitosa que son los Reutemann y Blanco también? No, yo creo que es todo fruto de una gran pasión que ellos tienen y del esfuerzo obviamente que ponen en función de eso, ¿no? Y nada, yo creo que eso es un privilegio a veces, poder caminar sobre algo que te gusta y poder ir logrando cosas, ¿no? Lorena, ¿y se puede saber el deporte que practicás vos? Yo soy así como un polideportivo. Soy la más aficionada de la familia y he hecho de todo un poco mi vida. Siempre en mi familia, sobre todo con mi papá, el deporte fue siempre como importante, así que he hecho jugando al hockey, al tenis, he hecho algo de artes marciales, me gustó el ciclismo y actualmente juego algo de tenis. Le mando un beso a Pablo de Mascón y que es mi profe que más me aguanta con mi compañera de la risa y el descargue que lo veo, pero cuando estaba el poli, hacemos algo de vole y amateur, todo me gusta, pero aquí como un polideportivo estoy. No me destaco en nada, claramente. El tenis, lindo deporte. Para mí, en mi opinión, el segundo deporte después del fútbol, en mi opinión, mi hobby. Me gusta mucho el tenis, sí, lo practiqué cuando era chica y retomé después de grande y, bueno, por ahí a veces un poco, un paso tiempo y de paso moverse un poco. Y lo que sí siempre es el tema del condicionamiento físico, eso, bueno, es para acompañar a la familia, lo vengo haciendo a lo largo de toda la vida. Lorena, contale un poco a la audiencia de nosotros, ¿cuándo llegás y de qué manera la agencia acordó deportes para ser funcionaria? No, en realidad, yo hace muchos años que acompaño a Mariano en su gestión y vengo colaborando específicamente con el programa de clubes a partir del año 2016, de una manera de colaboradora en realizar los vínculos y articulaciones con Nacio, diferentes programas que podían bajar con las instituciones deportivas, colaborar con el programa de Nacio en el Club. Y ahora, durante la gestión de Campana, me han incorporado directamente a trabajar sobre estos programas de asistencia de los clubes. Bien. Daza, ¿cómo va el tema de los protocolos? Digamos, bueno, ya sabemos que hay algunos protocolos específicos, ahora empezaron en los clubes de Córdoba, los profesionales, sobre todo talleres, a entrenar, pero ¿cómo hay clubes para distintos clubes? ¿Hay protocolos para distintos clubes, para distintos deportes, o los protocolos son para todos más o menos lo mismo? No, en realidad, bueno, más allá del que específicamente se ha bajado de AFA para el fútbol profesional, que en este momento únicamente lo está llevando adelante para ayeres, los demás clubes han podido implementar sus prácticas en función de los protocolos que han sido autorizados por el COE. Porque si bien el COE ha aprobado muchos protocolos, ha ido utilizando paulatinamente algunas disciplinas en función, digamos, de los riesgos epidemiológicos, las situaciones que van aconteciendo a medida que nos vamos moviendo en esta situación de pandemia. Por el caso pasa con, qué sé yo, el caso del patín, que hay muchos clubes que desarrollaban esa actividad y hoy la pueden llevar adelante. Muchos deportes individuos, artes marciales han vuelto, sobre todo en el interior, específicamente hay muchas más disciplinas habilitadas que lo que pasó en Patita, que por ahí viene un poquito más retrasado con la habilitación. Por ahí no se entera algunas cosas, ¿no? Hoy la Cámara de Natatorios, Lore, nos mandaba de la Federación Cordobesa, porque, y también lo charlamos con Seo Boldrini hoy al aire, el riesgo de contagio por los productos químicos en las piletas es cero, ¿no? Y no se ha habilitado un deporte tan saludable como es la natación. Sí, exactamente. Escuché un poco de la nota hoy con Seba y en eso creo que coincidimos todos en el mundo del deporte y de hecho nosotros a través de la agencia se han habilitado para los deportistas de alto rendimiento, porque tuvimos un pedido especialmente específico de los deportistas de alto rendimiento desde el ENAR para poder darles esa facilidad de que puedan continuar con su entrenamiento porque muchos de ellos ya están en su camino a los próximos Juegos Olímpicos y un parate este sería, digamos, muy poco beneficioso para ellos y los pondría en grandes ventajas con otras potencias mundiales que siguieron entrenando. Y desde eso nosotros hemos tenido la experiencia de que realmente las piletas son un momento seguros, siempre y cuando, por supuesto, se respeten los protocolos que se han establecido para ellos, la cantidad de ocupación, el distanciamiento, bueno, no permanecer en el lugar, llegar cambiados, las demás cuestiones. Pero bueno, yo creo que en realidad no es que sea una negativa para contra la natación, sino que las cosas van aconteciendo y es medio a veces una vorágine en la que está todo ya listo y de repente pasa algo y bueno, es como todo, ¿no? Me imagino que en un montón de rubros y cuestiones estamos todos con esta sensación de que arrancamos mañana y de repente parece un brote y de repente, y bueno, a veces excede las buenas voluntades, ¿no? Pensás y creés en tu opinión personal tuya y bueno, estás ahí y laburás en la agencia Acordo de Deportes que ahora si el riesgo de contagio o la cura por ahí no se acrecenta tanto, ¿se van a habilitar algún otro deporte para fines de agosto, principios de septiembre o no lo ves viable? Mira, el presidente de la agencia está muy comprometido siempre en promocionar y fortalecer tanto las instituciones deportivas como los deportes y en función de eso procura temáticamente acercar protocolos y desde la cuestión técnica que es la que nos toca desde la agencia, ¿no? Porque la realidad es que la agencia aporta todo desde lo técnico y después la decisión siempre queda en el comité de expertos, ¿no? Entonces, pero desde ese lugar y desde ese rol permanentemente estamos trabajando a diario, se reciben protocolos, se reciben diferentes instituciones y se trata de dar la abordaje dentro del marco en el que nosotros podemos contener esas situaciones y realmente estamos esperando que cualquier mejor de la situación todo de a poco empiece a volver. Obviamente será, así te digo, de a poco hablar de disciplinas que será más fácil volver, otras que tendrán que volver solo con entrenamiento, las grupales van a ser tal vez las más lerdas, las que les cueste un poquito más, pero bueno, el camino es ir por ahí, yo estimo que sí, que de a poco ir a algo flexibilizando. la última agradecerte por el contacto y la predisposición, hoy se va a volver y dijo que es inminente la ayuda provincial, la ayuda local seguramente va a salir en dos semanas los subsidios, pero Agencia de Acuerdo Deportes y Gobierno de Córdoba es inminente, se puede dar antes del viernes el resto de los subsidios, ya se le entregó a Atlético Independiente, ¿no? Pero al resto... Sí, desde la Agencia de Córdoba Deportes eso ya está todo dispuesto, no solamente para el Club Independiente y Atlético Carlos Paz que se han recibido, sino creo que en total van a ser unas ocho instituciones de la localidad que se han cumplimentado con todos los requisitos del programa y que van a acceder a este subsidio no reintegrable que está dando la provincia, que yo entiendo que hoy, digamos, no es todo lo que los clubes necesitan, pero es un aporte como para poder darle continuidad a las actividades y en el momento que podamos salir a reactivar en el deporte si en ellos... A ver, los clubes son los que fabrican el deporte, ¿no? Si nosotros no tenemos conciencia de eso desde el Estado estaríamos muy ciegos. Entonces, Héctor Campana está muy comprometido con la situación de los clubes. De hecho, ya estamos desarrollando un programa estratégico de comunicación a través de encuestas para trabajar con las problemáticas específicas de los clubes y ver de qué manera entre Estado e instituciones construimos un espacio para el deporte cuando sabemos esta situación, ¿no? Son ocho de los clubes, ¿se puede tirar al aire, Lorena, sacando Atlético Independiente que han cumplimentado con el tema de papeles? Sí, si no me pasa la memoria porque no lo repasé, que es lo que está el club de Remo, los clubes de Básquet, de Pesca y Bolívar, está Farmiento también, hay cuatro ahí, Rivadavia y Club Andino. Y Club Andino de Escalada Deportiva. Exactamente, Escalada Deportiva. Bien, ellos van a recibir entonces... Y si queda algún otro club de Carlos Paz a medida que van a estar cumpliendo digamos con los requisitos de programas que sinceramente son muy flexibles, son pocos y siempre tratamos de administrar tanto con los funcionarios municipales como legislativos para que les colaboren a los clubes con la documentación, van saliendo los subsidios. ¿Hay alguna fecha definida o eso se define en lo diario sabiendo que hay muchas complicaciones? En realidad eso ya se va a definir específicamente acá en Carlos Paz en la localidad de Carlos Paz porque en esta ocasión si bien realmente la intención del presidente de la agencia es poder acompañar y estar cerca del club porque siempre en esta ida y vuelta se van generando cosas positivas para poder seguir construyendo. Estamos bastante imposibilitados por la situación del desplazamiento y de cómo se vienen desarrollando los pasos de coronavirus. Entonces por ahora se va a hacer a nivel local y yo calculo que ya el intendente y el secretario de Acord estarán a cargo de realizar esa entrega. Bien. Lorena, mil gracias por el contacto y por la atención para en este caso impacto deportivo.